Solo en mi soledad Siempre me pongo a pensar que cuando regreses Mis lágrimas se acabarán Y mi alma se alegrará por volver a verte Solo en mi soledad No hago más que recordar aquellos momentos Cuando un beso yo te di Y con mis manos recorrí tu lindo cabello Esta soledad Que siempre me acompaña Debe terminar cuando vuelvas tú Esta soledad Que siempre me acompaña Debe terminar cuando vuelvas tú Música Esta soledad Que siempre me acompaña Debe terminar cuando vuelvas tú Esta soledad Que siempre me acompaña Debe terminar cuando vuelvas tú Esta soledad Que siempre me acompaña Debe terminar Debe terminar Que siempre me acompaña Debe terminar Que siempre me acompaña Debe terminar